Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora presentando una melodía de la reunión norteña que pedió Ulysses Valdera un saludo a tu compa que se llama Egoísta un saludo compa para todos ustedes para Gerardo Lira también un saludo a tu compa Gustavo, por el compa de Lleve de Sudamérica, que también nos checan por allá, gracias esta rolita de Egoísta está en tono de Si si la conocen como yo, sería el tono de Re, entonces sería Re, que diga si, Do sostenido Re sostenido Mi, Fa sostenido Sol sostenido y La sostenido en un pedacito vamos a ocupar la de auxiliar de la natura, ah, les sigo recordando que me pueden visitar en el Instagram, sale en Instagram ahí estoy como Saxton L ¿sale? si me gustan pueden checar ahí en la descripción, también les voy a dejar el link por si quieren seguirme ahí en Saxton Tom L ok, claro fíjense bien esta empieza así great Música Esa es la melodía Y se acaba con las tres primeras Dos, cuatro Primeras notas Ok, empezamos aquí en Fa Música Esa es la melodía como tal Sale en medio va lo mismo y se acaba nada más Que es lo primerito Ahora, lleva dos adornos en toda la rolita Este nada más la lleva una vez Eso lo es Ok, empezamos aquí Son dos veces Son dos veces Ok, va un poquito más desposito Y ese solo lo lleva Una vez en toda la melodía Y luego lleva este otro don Este sí lo lleva varias veces Es una escalita ascendente Con un poco de regreso Empieza aquí Ok Va más desposito Porque a veces no lo hago Porque a veces no lo hago Solo eso Y este sí lo lleva varias veces En toda la canción Ah, nada más Aguasen el tiempo Y recuerden que el otro Solo lo lleva una vez Ahora, el final Como les dije hace un ratito Es solo esto Es solo esto Ustedes le pueden agregar Estas dos notas ¿Sale? ¿Qué serían? Es solo sugerencias Y pues obviamente Se oye también un poco Diferente De De cómo está la grabación Y también eso se trata De repente de dar Algo diferente No solo de la grabación ¿Sale? Gracias compas Gracias por estar Ah, se mató Listo Gracias por estar en el canal Les agradezco Si no están suscritos Los invito a suscribirse Por aquí les va a salir el link Y les dejo Dos rolitas Una que les va a salir De este ladito Y la otra De este otro ladito Gracias por estar en el canal Y búsquenme en Instagram Saludos a todos Ahí estamos Gracias